Así es, me encuentro con Luis León, él es el director del Instituto Holandés para la Democracia. A 80 días de las elecciones generales, ¿se está cumpliendo o no el cronograma electoral? Muy buenas tardes Mario, buenas tardes al auditorio. Bueno, la verdad es que el cronograma ya traía un desfase bastante grande, inclusive desde las elecciones primarias. Se vino haciendo un esfuerzo de tratar de ponerlo al día. El retraso de la aprobación de ley presionó un poco más ese cronograma. No obstante, después de la aprobación misma, el 25 de mayo se hicieron los ajustes, algunas actividades se recortaron, otras se replantearon. Y se ha tratado de cumplir a cabalidad lo que se había propuesto después del proceso mismo. Algunos retrasos de días, especialmente en la rifa de papeletas y orden de candidatos, que hubo un retraso cerca de un mes ahí, que tuvo que replantearse. Algunos retrasos en la adjudicación, especialmente la empresa encargada de la biometría, que hubo un retraso como de cuatro o cinco días. No obstante, a eso el cronograma está avanzando. Ya se está en proceso de contratación de las empresas que imprimirán las papeletas, que imprimirán las credenciales y seguidos de seguridad de las maletas electorales. Y creo que se va avanzando. Ahora, creo que más allá del cumplimiento del cronograma mismo, lo que deberíamos estar monitoreando es la calidad del proceso, que estas empresas que han ganado logren montar todo el sistema en tiempo y que se puedan hacer pruebas, no cometer ese error de 2017, que se contrató el sistema dos meses antes y no se probó. Deben hacerse pruebas a nivel nacional, especialmente la transmisión y divulgación. Y el tema de la biometría, aunque la empresa que ha ganado puede leer el código QR, es importante cargar la base dactilar. El registro nacional de las personas debe entregarla para evitar los retrasos el día de las elecciones y que al final se ven hablando de conflictos postelectorales sin necesidad alguna. Desde la veeduría del Instituto Holandés, ¿hay algún riesgo en elecciones, en este retraso que ha habido en el cronograma? Mire, riesgo ha habido siempre. Este consejo ha venido trabajando en riesgo, sin ley, sin presupuesto, con injerencias políticas, han habido malas decisiones tomadas desde el Congreso Nacional y los partidos políticos, el riesgo ha existido. Yo creo que aquí lo que deberíamos resaltar es el compromiso de los tres consejeros en sacar un proceso electoral, en prometernos que van a haber elecciones. Creo que no se debe ceder ante presiones políticas o de algún sector que quiera dificultar el proceso electoral y sobre todo animar al pueblo hondureño a ir y votar masivamente. Yo sé que hay mucha desconfianza ciudadana, siete de cada diez hondureños no creen en los políticos ni en los partidos políticos. El mismo Consejo Electoral no tiene un alto nivel de confianza social. Sin embargo, si el pueblo hondureño no participa en el proceso electoral, podemos tener otros riesgos innecesarios a causa de la abstención. Así que yo creo que es un momento para que todos nos involucremos y empujemos que este proceso salga bien. Muchas gracias a Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Con ustedes, a Estudios Principales de la Tarde, a través de HRN y TSI.